Música Vamos a hablar hoy sobre un artista que en los medios de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX es uno de los más conocidos y uno de los más famosos para mucha gente las obras de Mondrian son fácilmente reconocibles características y su legado abarcó no solo el arte sino también el diseño y precisamente en el diseño es donde Mondrian hasta la actualidad ha dejado una impronta, una marca una huella bastante importante eso sí, yo lo que he observado es que ha sido en sucesivas oleadas de repente aparece Mondrian de nuevo y después pasa un periodo en que desaparece para volver a aparecer tiempo después ¿por qué es esto? bueno es un tema de discusión no solo ocurre con Mondrian sino también con otros artistas personalmente a mí me empezó a interesar la obra de Mondrian desde que era estudiante ahí fue cuando descubrí a este artista y cuando empezó realmente a interesarme fue a raíz de que pude contemplar por primera vez sus obras en algunos museos en Europa desde entonces eso fue hace más o menos unos 25 años Mondrian ha sido para mí una búsqueda constante a través del estudio a través de la investigación y eso me ha planteado además un reto personal que es muy personal hay que decirlo que es tratar de acercarme al pensamiento que tenía Mondrian a su esencia porque cuando descubrí al hombre detrás de la obra me empezó a interesar todavía más su trabajo hoy vamos a hablar de él de una manera bastante resumida debido a las limitaciones por el tiempo que tenemos para esta conferencia yo los invito a que lean el documento que me parece que si se les envió a todos los los que asisten a esta cátedra verá el ensayo que yo escribí sobre Mondrian se llama Mondrian y el infinito les sugiero que lo lean esta conferencia está basada en ese ensayo que escribí hace algunos años y bueno espero que el tema les apasione a ustedes tanto como me apasionó a mí cuando descubrí tantos aspectos sobre Mondrian vamos a empezar por hablar de los sucesos de su vida y conforme vayamos avanzando vamos a entrelazar su vida su pensamiento y su obra nació en 1872 en Holanda en un pueblo llamado Amersfoort esto es en el digamos en la región centro norte de Holanda un pueblo pequeño en aquellas épocas aquí tenemos una foto de una plaza en este pueblo en la actualidad digamos que bastante pintoresco muy tradicional la arquitectura holandesa que podemos ver en sus calles etcétera tenemos que recordar que Holanda en esa época era un país bastante pobre que había caído en cierta decadencia él era hijo del matrimonio del maestro Pieter Cornelis Mondrian y de su esposa Johanna Cristina el niño fue bautizado con el mismo nombre que su padre en la iglesia reformada holandesa de la localidad tenía una hermana que era dos años mayor y después del nacimiento de Pieter el matrimonio tuvo dos hijos más el padre de Pieter era maestro pero también era artista artista gráfico sobre todo se dedicaba a la litografía un hombre muy piadoso muy religioso muy ligado a la iglesia local recordemos que la iglesia holandesa la iglesia protestante de Holanda es una iglesia bastante estricta de origen calvinista y ultraconservadora era uno de los miembros más activos de la comunidad trabajando y cediendo mucho de su tiempo y recursos a favor de las obras de la parroquia pero era una familia pobre de escasos recursos lo que ganaba él como maestro el padre de Pieter pues no alcanzaba para tener una vida ni siquiera parcialmente desahogada la estrechez económica fue la marca de la vida de Mondrian desde niño la madre tenía una constitución débil y se enfermaba constantemente por lo cual la hermana Johanna Cristina era la hermana mayor de Pieter se hacía cargo de las labores del hogar es decir en buena medida fue su hermana la que se ocupó de la crianza de Pieter bueno Pieter padeció también durante toda su vida de cierta inestabilidad emocional y tal vez por ello siempre tendió a aferrarse a normas y fórmulas estrictas y bastante puristas por otro lado él nunca se casó tampoco tuvo hijos llevó una vida totalmente austera aun cuando su situación externa en algunas ocasiones fuera digamos de cierta no bonanza pero si de cierta holgura aun así su vida siempre fue lo más austera posible bueno la iglesia calvinista es holandesa es poco dada al misticismo y el valor del trabajo práctico es esencial en la conformación de la vida religiosa de todo fiel así como lo era peter la salvación para ellos no está ligada necesariamente a las obras o acciones virtuosas sino que sobre todo es una gracia especial que dios otorga a los hombres y que por medio del trabajo se puede realizar bueno desde niño le gustó el dibujo le gustó el arte y sus primeros pasos artísticos los dio al lado de su padre que como dijimos trabajaba como litógrafo y alentó a peter a que trabajara también en estas actividades tras pasar por la escuela y en vista que tenía talento fue enviado a estudiar pintura en amsterdam en una academia más o menos de prestigio recomendado por los miembros de la iglesia de su pueblo él se trasladó a amsterdam y llegó a la capital a educarse bajo la tutela de un editor que lo acogió en su casa él pues desde muy joven era muy trabajador y también muy obsesivo por el orden sus primeros pasos en el arte ya en amsterdam aprendiendo la disciplina del dibujo academicista de las artes en general de corte academicista pues va avanzando con relativa facilidad dado su talento sus dotes naturales algunas de sus obras primerizas las podemos ver aquí esta a la derecha una libre muerta de 1891 que nos deja ver que ya en esta etapa Peter ya dominaba sobre todo los aspectos del dibujo y el claroscuro de una manera realmente sobresaliente aunque siempre dentro de una estética tradicional y academicista bueno después de terminar sus estudios en la escuela de artes empieza a trabajar por su cuenta en amsterdam y se dedicó a pintar diversos paisajes o sea él tomó el tema del paisaje holandés un tema tradicional que siempre había estado en la pintura primero flamenca y luego holandesa y lo desarrolló bajo sus propios términos muy influido por el impresionismo el posimpresionismo y algunos de los pintores del simbolismo francés sus paisajes sobre todo del campo y de ciudades bajo una perspectiva bucólica eran cromáticamente oscuros bastante oscuros y sus colores eran tenues no muy brillantes hay una constante en muchos de estos paisajes y es cuando aparecen los campesinos siempre se perciben indefensos ante la inmensidad del paisaje esto es una característica de las pinturas de Mondrian en esta época aquí tenemos una muestra a la derecha de un trabajo que realizó este tipo en 1898 en 1904 se trasladó a Bravante a Bravante perdón no Bravante Bravante era un arquitecto del Renacimiento Bravante los tonos de sus pinturas se vuelven aún más sombríos luego regresó a Amsterdam otra vez en 1905 ya decidido totalmente a a dedicarse y ganarse la vida como pintor en esta época pues ocurrieron algunos sucesos importantes copia a los maestros de la antigüedad y humildemente se compara a sí mismo con Rembrandt pinta flores con colores cálidos y delicados asimila algunos elementos de la plástica de Van Gogh a quien él empezó a admirar precisamente en esta época abandonó la copia de los paisajes al natural y los empezó a crear en su estudio dejó la pintura de exteriores como había practicado hasta ese momento y por fin le llega un éxito bastante considerable cuando ganó un premio el Billink Van Collen en 1906 y su obra se empieza a cotizar en el mercado de arte local aquí tenemos algunos de los paisajes que ya estaba realizando por esta época me llama poderosamente la atención su temática abandona la representación de las personas de los seres humanos y se concentra en el paisaje de una manera mucho más sintética de lo que había hecho hasta entonces estas dos son estas dos fotos que tenemos aquí son buenas muestras del trabajo que realizó donde también sus colores si bien siguen siendo relativamente sombríos él tiende cada vez más a sintetizar el uso del color y sobre todo a reducirlo las tonalidades siempre las combina con los grises para darles y cambiarles el valor a las tonalidades de los colores el paisaje de la izquierda sobre todo es a mí me parece del todo sobresaliente una obra de arte muy muy buena bueno él su paleta pues empezó a variar de esta forma que estoy diciendo aunque en algunos casos los colores empieza a experimentar con los colores cada vez más brillantes pero los usa de una forma sintetizada como dije en su momento cuando veamos algunas de las obras más adelante vamos a ver mejor esta característica su vida personal pues no varía mucho es solitaria a pesar de que mantiene contactos con grupos de artistas de vanguardia de la propia Holanda expuso en el Stedelijk Museum de Amsterdam con bastante éxito su búsqueda del éxito se encuentra entonces con su necesidad de trascendencia y también de sentido existencial eso es algo que empieza a ocurrir en su interior más allá de lo mundano y afirma Sinambagues que se puede realizar simultáneamente una obra que tenga aceptación comercial en el público y otra distinta que acerque al artista a sus más caras aspiraciones espirituales esta dicotomía que se plantea Mondrian en este momento va a ser la clave que va a regir por el resto de su vida su trabajo artístico al mismo tiempo está consciente de que estamos en este mundo necesitamos sobrevivir salir adelante pero por otro lado para él es cada vez más importante una búsqueda espiritual entonces sucede algo que va a ser clave también en su vida le faltaba algo un elemento catalizador un sustento espiritual porque su propia espiritualidad se estaba tratando de expresar de alguna manera un sustento espiritual que no había encontrado en la iglesia calvinista la iglesia reformada holandesa basada sobre todo en doctrina pero él no creía en la doctrina religiosa él creía y empezó a buscar la auténtica espiritualidad y entonces se empezó a interesar en el estudio del misticismo por otra vía más o menos alrededor de 1909 el año que también murió su madre conoció la obra de algunos de los faubistas franceses sobre todo Matisse pero el suceso más importante que ocurre en ese momento es que se unió a la llamada sociedad teosótica esta era una asociación de doctrina esotérica formada desde 1875 en Estados Unidos por Elena Blavatsky ya conocida como Madame Blavatsky también Henry Steele Olcott William Juan Judd y otros según manifestaban sus miembros la teosofía se basa en el estudio comparado de las religiones la ciencia y la filosofía buscando en ellas lo que se denomina la sabiduría divina la sociedad teosófica estaba relacionada con otros movimientos esotéricos y espiritistas que se pusieron también en boga desde finales del siglo 19 ellos mismos se consideraban herederos de antiguas tradiciones herméticas como las de los neoplatónicos los rosacruces y los gnósticos Mondrian ingresa en la sociedad teosófica holandesa empieza a leer en los libros de Madame Blavatsky y otros autores se interesa por la filosofía de Platón el misticismo de Pitágoras etcétera y como que su búsqueda de la espiritualidad o del misticismo que él lo consideraba algo que estaba más allá de la religión empieza a canalizarse a través de las ideas de esta sociedad también su obra al mismo tiempo empieza a cambiar como vemos en este molino de la imagen de la derecha donde el sintetismo del color que ahora es muy brillante en contraste con lo que vimos anteriormente ese sintetismo del color deja solamente adivinar las formas abandona el detalle Mondrian en sus cuadros de tipo figurativo y se concentra más que todo no tanto en la luz sino en la forma expresada con colores que son hasta cierto punto irreales recordemos que él ya no pintaba viendo directamente el modelo sino que creaba estas obras en su estudio volviendo a la sociedad teosófica la inquietud de casi todos los miembros de esta sociedad se relacionaba con el estudio del simbolismo contenido en las formas y los principios matemáticos que los definían otro aspecto fundamental que va a definir también Mondrian Peter también exploró estos símbolos y sus connotaciones así como las relaciones armónicas que establecían las matemáticas y la geometría en la construcción del espacio lo empieza enfocando desde un punto de vista místico pero invariablemente recurre a la matemática como un apoyo a unas ideas que son místicas él ve en la matemática la mística más grande bueno y el concepto de espacio también empieza a ser para él una preocupación según los principios neoplatónicos que estudiaba a través de la sociedad se establecía la primacía del espíritu y la idea sobre la materia que es nada más que un reflejo imperfecto de aquella por otra parte su búsqueda se transforma en una discusión dialéctica entre contrarios otro aspecto muy platónico intentando lograr aquella síntesis que más se acerca a la perfección así pues en sus obras de esta época se desarrolla el diálogo entre verticales y horizontales a nivel de la forma entre vacío y materia entre color y tonalidad todas ellas en un lenguaje cada vez más sintético que pretende acercarse a la pureza espiritual y por ende a la pureza visual que él persigue el molino rojo de 1911 nos da una idea muy muy exacta de estas aspiraciones que él está que él tiene y que está buscando a través siempre de la síntesis de la forma y de ese diálogo entre contrarios la obra fundamental de este periodo es esta que vemos aquí que se llama Evolución pintada entre 1910 y 1911 esta pintura está dividida en tres paneles que se leen en el orden de izquierda derecha centro es decir primero se lee el panel de la izquierda luego el de la derecha que son pues bastante parecidos yo diría simétricos y finalmente termina la lectura en el centro de acuerdo a lo que Mondrian proponía abandonando su anterior lenguaje más afín al simbolismo Mondrian elabora su obra en base a tres figuras estilizadas geometrizadas y también asexuadas aunque se advierte que son más bien femeninas este tríptico representa la doctrina teosófica de la evolución como una progresión del ser humano desde el mundo inferior y materialista hacia la elevación espiritual y la iluminación pero hay otro aspecto contenido también aquí aparte del mensaje que pretende emitir de forma figurativa y el mensaje que pretende emitir lo hace a través de la matemática y la abstracción todas las figuras la composición también en general y los aspectos que corresponden a la construcción de las formas están basados en la geometría del hexágono muestra de ello son las dos estrellas que están en la figura de la derecha que son estrellas de seis puntas no son la estrella de David sino son estrellas basadas en la geometría del hexágono pero también las proporciones de los cuerpos la construcción de las formas todo ello responde a un estudio que previamente había realizado Mondrian sobre la geometría y las relaciones armónicas del hexágono es decir matemática unida a una búsqueda digamos de una expresión más espiritual bueno consciente por esa época de que en Holanda no podría alcanzar cotas demasiado altas en el desarrollo de su arte recorremos que Holanda en esa época pues todavía es un país pequeño de pocos recursos se marchó a la capital del arte de esa época París en 1911 con la intención de acercarse a los creadores más famosos de ese momento sobre todo a Picasso y Braque que acababan de iniciar la vanguardia del cubismo que le atrajo mucho en un principio París significa muchos cambios en la vida de Peter para empezar modificó su nombre y desde entonces se empezó a llamar tal y como lo conoce la historia Piet Mondrian le quitó una A a su apellido en los primeros tiempos se alojó en la sede de la sociedad teosótica de París y después se trasladó a un estudio propio donde empezó a desarrollar una obra que en principio pretendía ser afín al cubismo analítico de Picasso y Braque pero que después se fue desplazando hacia experiencias distintas él se dio cuenta que el cubismo analítico lo iba a llevar a una especie de trampa o un callejón sin salida realmente no era para él afín a la búsqueda que estaba realizando en sus experiencias con las vanguardias parisinas Mondrian no pretendió analizar descomponer y expresar el espacio de la misma forma que pretendían los cubistas cuya búsqueda los llevaba a representar las figuras desde varios puntos de vista simultáneos sino más bien se concentró en los aspectos lineales y planos de la representatividad de los objetos el lenguaje sintético con el que ya había empezado a experimentar en Holanda basado sobre todo en campos de color aquí vemos dos muestras a la derecha se transforma en una síntesis representativa basada sobre todo en la línea y esto es su primera experiencia parisina lo vemos claramente en la evolución de la representación de un árbol estos cuadros fueron realizados entre 1909 y 1911 con la conciencia de que cada vez iba logrando un lenguaje más sintético pero ahora ya no basado en campos de color sino sobre todo en la linearidad siempre está la matemática y las proporciones armónicas contenidas en todas estas representaciones pero no son evidentes es decir se superpone la visión del elemento que reconocemos visualmente que es un árbol sin embargo en el ejemplo estos leámoslos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en el último de estos cuadros que es el que está abajo a la derecha la linearidad del árbol ya no ya no permite el reconocimiento del elemento que para todos pues podría ser familiar es decir el árbol es esto abstracción no todavía no lo es no es un lenguaje abstracto pero si es un lenguaje digamos que sintético que puede conducir por esta vía a una abstracción es decir es un camino a la abstracción pero no es en sí abstracción el otro la otra serie o digamos el otro cuadro que pintó buscando también esta linearidad es el el bodegón con jarra de jengibre cuya primera primera representación lo vemos a la izquierda podemos reconocer los objetos es un cuadro pues todavía relativamente figurativo tiene influencia está cierto punto del cubismo aunque sin la descomposición cubista aquí no está descomponiendo Mondrian los elementos están colocados de acuerdo a una perspectiva y a la derecha una variación que hace ya buscando la síntesis con la línea y abandonando parcialmente el color en todo caso hace algo muy parecido a lo que hacían los cubistas en esta época donde el color no es el elemento más característico sino más bien la descomposición de la forma pero repito aquí la descomposición que realiza Mondrian no es de tipo cubista representando varios planos simultáneamente sobre la superficie plana lo que busca es la síntesis basada en la línea un poco más tarde Mondrian renunció por fin dio el paso renunció no sólo a la representación naturalista de la realidad sino también a la representación de las tres dimensiones que conforman el espacio sensible el aporte de Mondrian en este sentido fue la caracterización cada vez más sintética y plana de las formas en un todo compositivo centrado en sí mismo y no en puntos específicos abandona los focos y elementos de interés individual para someter la totalidad de los componentes a un sistema esencialmente plano sin individualizaciones y mediatizado por la línea pura reconozco que estos términos son algo complicados y es que acercarse al arte abstracto sobre todo a las expresiones como las que hacía Mondrian requieren digamos que bastante estudio para poder comprender en totalidad esto vamos a tratar de facilitar en algún modo la captación de esas ideas viendo las obras y ejemplificando los conceptos con las mismas obras porque nadie más claro para esto que el propio Mondrian sus obras son un registro no sólo de su búsqueda sino también un registro de su evolución y de su profundidad y penetración en aspectos cada vez más fundamentales la búsqueda de Mondrian en resumidas cuentas siempre estuvo relacionada con el absoluto como vamos a ver en algunos casos en esta época incluye óvalos como elementos agrupadores en una clara referencia al huevo de la creación propio de la religión hinduista y quizá también en referencia a las mandorlas medievales que tienen un sentido análogo a la imaginería en la imaginería en la tradición hermética la mandorla es esa forma de almendra en el arte medieval bizantino lo encontramos mucho alrededor de las figuras sacras sobre todo de Cristo el cuadro de la derecha ya Mondrian empieza a utilizar títulos como composición etcétera ya no quiere referir sus cuadros a ningún elemento sensible por decirlo así o a algún elemento de la realidad aquí le llamó con un título mixto composición árboles 2 pero no está representando de ninguna manera árboles porque utiliza el término árboles aquí solamente porque está buscando una referencia todavía no se ha desprendido todavía en este momento de la representación totalmente figurativa a pasar a la totalidad de la abstracción en cambio en este de la derecha una obra de 1914 con el título de composición 4 ya se ha desligado completamente de toda analogía de toda relación con una representación del mundo sensible en sus obras de este periodo están presentes los diálogos entre tensiones verticales y horizontales pero en una decidida tendencia conceptual ya no figurativa compone sus cuadros mediante la distribución uniforme y aparentemente casual de los elementos lineales y los campos sobre la superficie neutra de la tela en algún momento afirmó que las vistas que tenía desde su estudio en París las vistas que tenía de las casas y calles de la ciudad lo inspiraron a componer de esta manera pero esta búsqueda ya estaba presente en su obra como hemos visto desde antes en cierto modo se puede decir que Mondrian buscaba el orden y la contraposición que rige la naturaleza según las ideas místicas de la sociedad teosótica la primacía del espíritu sobre la materia por otra parte esta búsqueda se identifica también con la propia naturaleza de Mondrian tendiente a la pulcritud y al control absoluto sobre la mente el espíritu el cuerpo y por ende la existencia aquí tenemos uno de estos cuadros encerrados en un óvalo o una bandorla donde la tensión y a la vez diálogo entre verticales y horizontales formando pequeñas figuras geométricas que no se definen pues como hemos visto en la tónica en esta época su estancia en París terminó en 1914 cuando cierra su estudio y regresó a Holanda ante la inminencia del estallido de la primera guerra mundial retorna a su tierra a los 42 años provisto de nuevas herramientas adquiridas gracias al estudio del cubismo y a la búsqueda y hallazgo de un lenguaje que se decantó definitivamente hacia la abstracción abandonando el lenguaje figurativo de su juventud la nueva etapa holandesa significará la consolidación de la mayor parte de los hallazgos parisinos y una nueva inyección de proposiciones abstractas y geométricas gracias a su encuentro con un artista que por esa época se encontraba también en la búsqueda de un lenguaje sintético y abstracto que no es otro que Teo Van Dostburg Holanda era un país neutral no intervino en la primera guerra mundial por lo cual la vida era pues más o menos tranquila también el regreso a Holanda trajo para Mondrian el incremento y el de su prestigio como artista ya de vanguardia y la adjudicación de un sueldo permanente para que sus mejores obras fuesen a parar a la colección de los ricos industriales Krollen Müller le dio esto a la tranquilidad económica que necesitaba esta seguridad económica sumada al hecho que Holanda permaneció como dije hace un momento neutral en la guerra le permitió ampliar su búsqueda no solo en cuanto a los aspectos relacionados a su pintura sino también a su labor teórica que es la más importante en este periodo se trasladó a la colonia de artistas de Laren y escribió un tratado sobre la nueva pintura en el cual enuncia y discute sus propios hallazgos según la síntesis de las premisas de la teosofía y también de la vanguardia bueno encontramos que también gracias a su relación con Van Doesburg empieza a experimentar con las figuras geométricas coloreadas los campos de color sobre todo basados en la geometría del cuadrado y el rectángulo como vemos aquí en este que se llama composición con campos de color de 1917 trabajado con colores sutiles suaves nada vistosos en una composición que parecería hasta cierto punto aleatoria pero que conlleva intrínsecamente un orden bastante concreto el encuentro también con Van Doesburg que también era un teórico se tradujo en una labor intensa de mutuas influencias Van Doesburg era gran conocedor de la filosofía de los racionalistas alemanes sobre todo Kant e influenció en Mondrian en cuanto a los conceptos referidos al espacio y su fenomenología es decir el concepto abstracto del espacio a la vez Van Doesburg empezó a pintar de una manera parecida a la de Mondrian las influencias entre los dos estaban presentes siempre alrededor de ellos se reunió un grupo de artistas arquitectos y diseñadores que dieron origen a un nuevo movimiento de vanguardia llamado neoplasticismo cuyo órgano de difusión fue la revista de Stille que significa en holandés el estilo cuyo primer número apareció en 1917 y que se siguió publicando hasta muchos años después aquí vemos una portada de Stille la primera portada en 1917 con un diseño que recuerda pues precisamente esta búsqueda que estaba haciendo Mondrian al mismo tiempo que la de Van Doesburg con una tipografía especial noten el nombre arriba basada en la geometría de los rectángulos y sus relaciones todo en esta portada nos relaciona entonces con el rectángulo porque el rectángulo pues vamos a ver en un momento de Stille pretendía entre otras cosas la unidad de todas las artes en un mismo esquema compositivo cuyos principios definía Mondrian bajo la idea fundamental de que en el arte deben estar balanceados los contrapuestos algo que ya vimos anteriormente que está dentro de sus premisas la naturaleza y el espíritu el principio masculino y el femenino lo positivo y lo negativo lo horizontal y lo vertical lo estático y lo dinámico entre otros en sus escritos como principal teórico de este grupo se advierte más al pensador místico que al artista estas son las ideas que desde su juventud lo habían impulsado en su búsqueda de la pureza y la esencia de las cosas ahora se expresaban públicamente en la revista y el manifiesto de esta vanguardia Mondrian fue el que le puso ese nombre neoplasticismo con el cual Van Dotsburg no estaba de acuerdo en un principio pero luego lo aceptó la influencia de Van Dotsburg y los arquitectos que conformaban el círculo de Mondrian se empezó a sentir en las obras que realizó en estos años su obra muestra patrones arquitectónicos cada vez más evidentes mediante la representación de tramas regulares de líneas y superficies regulares de espacios es decir regularizar la forma a través de su construcción geométrica siempre ortogonal es decir en el diálogo entre verticales y horizontales puras aquí no hay diagonales por eso sus composiciones siempre están regidas por una retícula es decir por una ustedes saben lo que es una retícula es una trama en inglés se le dice grid que es en dos sentidos formando cuadrados rectángulos o incluso otras figuras geométricas como los trazos reguladores que han empleado los arquitectos desde la antigüedad para ordenar sus construcciones Mondrian emplea estas retículas del mismo módulo para construir el cuadro de pronto se da cuenta que puede construir el espacio desde su propio origen representando una especie de universo único y regulado que se escapa por los bordes del bastidor en cada obra que realiza es decir aquí el tema por decirlo así está concentrado dentro del cuadro dentro de los bordes Mondrian ve al bastidor como los bordes pero son unos bordes provisionales no son definitivos que quiere decir esto su concepto de espacio es un concepto de espacio infinito que se extiende más allá de los bordes del cuadro y él concentra por la limitación precisamente que el propio cuadro impone en la representación dentro de él como si con una cámara fotográfica empezamos a fotografiar un universo y necesariamente la cámara por su formato por su lente nos establece límites en cuanto a lo que vemos pero sabemos o intuimos que fuera de esos límites todo ese esquema continúa esto es bastante abstracto y algunos dirían bastante fumado pero no esto a gente se lo tomaba muy en serio y tuvo muchas consecuencias sobre todo en la arquitectura y el diseño claro que enfocado desde un punto de vista más bien práctico y no como Mondrian que lo enfocaba desde un punto de vista esencialmente místico él entonces pretende representar una especie de universo único y regulado que se escapa como dije por los bordes del bastidor en cada obra que realiza estos son una serie de universos bidimensionales que no tienen principio y tampoco tienen fin y de los cuales el cuadro solo representa entonces una pequeña fracción ante este descubrimiento seguramente Mondrian se siente desconcertado y tal vez temeroso es acaso él el llamado a construir universos indefinidos por medio de su arte no es el universo uno y primario surgido del caos y autocontenido en diversas esferas cerradas como dice la teología religiosa y lo confirma la tradición hermética son preguntas que él se hace y sabemos que se las hizo porque las dejó por escrito en sus artículos en la revista de Stihl se da cuenta que el problema estriba su problema personal al respecto estriba en la representación espacial en sí considera que ha ido demasiado lejos e inmediatamente pretende corregir el camino pintando una obra monumental que es esta que vemos a la derecha llamada rombo con líneas grises que la hizo en el año 1918 en este cuadro el universo de doble trama superpuesta una doble retícula superpuesta una en la otra está contenido en sí mismo y no se escapa por los bordes de la tela empieza a cuestionar la validez del neoplasticismo en cuanto a sistema y método de la creación arquitectónica y en general artística porque no puede concebir como antes ya lo había postulado Kant y reiteraba Van Dost en las publicaciones de De Steele que el espacio pueda ser ilimitado e impreciso solo delimitado parcialmente por líneas y planos dejando que se escape por entre dos líneas que no se tocan o por planos que no se conectan a Mondrian le da miedo esta idea digámosla así eufemísticamente por eso realiza esta representación de un espacio totalmente autocontenido ordenado y centrado además de cerrado en sí mismo pronto se liberará de estos temores como vamos a ver ante sus dudas respecto al movimiento neoplasticista acabada la guerra en 1918 Mondrian regresó a París en esta ciudad no se relaciona ya como había hecho en su primera estancia con las vanguardias vigentes por entonces permaneció al margen de tendencias como Dada el orfismo etcétera que por esta época estaban en boga en París en cambio en el centro de Europa su prestigio es muy grande sobre todo en Alemania donde Walter Gropius fundó por ese entonces la escuela de la Bauhaus cuya estética está fuertemente influenciada por el neoplasticismo en este retorno a París decidió dar otro giro a su antiguo reclusorio y se reinventó como un artista sacerdote de la abstracción geométrica rodeado por otros holandeses que compartían su admiración por él pero sin abandonar su enclaustramiento social siguió relacionándose a la distancia con Van Doesburg y siguió publicando en De Stille pero en 1920 rompió con De Stille y los neoplasticistas ante la crisis de ese momento Mondrian se planteó incluso dejar la pintura esta es una obra figurativa que realizó ya estando en París en 1918 un autorretrato porque él vamos a decirlo no abandonó completamente la figuración nunca en su carrera siguió pintando algunos cuadros figurativos ocasionalmente sin embargo él es más conocido por su obra abstracta que era digamos como su máxima aspiración logro y búsqueda a pesar de todo entonces y dejando atrás sus reticencias y temores Mondrian se planteó el reto de seguir adelante pero bajo sus propios términos hacia 1921 restringió su paleta a los tres colores primarios rojo amarillo y azul y a las dos tonalidades negro y blanco ¿por qué? porque estaba buscando un lenguaje cada vez más esencial y puro que más puro que los tres colores primarios con los que mediante sus mezclas se obtienen toda la gama de colores y las tonalidades puras blanco o negro nunca o muy pocas veces el gris estas medidas radicales se debieron seguramente a su obsesiva búsqueda de una máxima síntesis y pureza cromática además de espacial los campos de color y de blanco que pinta se vuelven más grandes en relación con la composición general y siempre están flanqueados por líneas negras que parten y terminan en los bordes del cuadro en algunas obras incipientes aparecen campos grises que luego van a desaparecer definitivamente de nuevo aparecen los núcleos que giran como en los anteriores cuadros realizados en Holanda pero restringidos a un número de uno o a lo sumo dos como focos del cuadro o más bien de la composición un poco más adelante empiezan a aparecer campos blancos cada vez más grandes de tal manera que el vacío es decir el no color se vuelve el tema dominante desplazando a los campos coloreados que son cada vez más pequeños aquí tenemos una muestra de estas primeras obras que ya en ellas podemos ver definidas las características típicas de la obra más conocida de Mondrian sin embargo esto solo fue un periodo dentro de este lenguaje aparentemente simplista pero que estamos viendo que no lo es siempre reconocemos los mismos elementos yo incluso he escuchado a alguien decir que uno ve un cuadro de Mondrian y ya los ha visto todos bueno yo no acepto personalmente una aseveración tan categórica como esa vamos a ver como incluso dentro de este lenguaje tan típico tan característico de él hay muchísimas variaciones como llega Mondrian entonces a concebir la obra o más bien la composición de acuerdo a las investigaciones y descubrimientos que realizó en la búsqueda de un lenguaje visual puro la geometría compositiva de las obras de Mondrian se basaba en una serie de retículas como hemos visto y rectángulos armónicos que componen una totalidad cerrada en sí misma establecer las relaciones armónicas según reglas matemáticas era un proceso que además le tomaba bastante tiempo por lo que producía pocos cuadros aquí vemos una ejemplificación del proceso lo básico es esa retícula de cuadros en color gris que está al fondo esa retícula define entonces las relaciones del módulo en toda composición de Mondrian como también en toda composición por ejemplo arquitectónica desde la antigüedad y también empleada por numerosos artistas a lo largo de la historia para ordenar su composición sobre ella estamos viendo en la imagen de la izquierda sobre ella encontramos una trama con líneas verdes que delimita los rectángulos que en todos los casos son rectángulos armónicos los cuales vemos ya en la segunda imagen de izquierda a derecha definidos por su relación armónica que es la que vemos en las diagonales en todos los casos son rectángulos armónicos ¿por qué? porque siguen una regla matemática está entre ellos el más conocido el rectángulo de la proporción áurea el número phi que ha sido empleado múltiples veces en el arte en la historia del arte y también se encuentra en la naturaleza y los rectángulos armónicos que definidos por su diagonal son raíz de 2 raíz de 3 raíz de 4 raíz de 5 etcétera todos establecen una relación armónica entre su altura y su longitud y en combinaciones entre ellos entonces se establece un orden armónico corregido por el módulo y el número la matemática y la geometría más pura en la tercera imagen de izquierda a derecha vemos donde enfoca Mondrian los puntos de interés realzando algunos de los rectángulos aquí solo vemos el realzo de los rectángulos mientras que en la última imagen a la derecha vemos esos rectángulos realzados ya con el resto de la composición donde se encuentran los colores y los rectángulos que acompañan a los tres focos originales de la composición geométrica del cuadro ejemplos de obras de este periodo pues tenemos aquí ya Mondrian utiliza generalmente un formato muy similar prefiere el cuadrado como formato general al rectángulo aunque dentro combina cuadrados y rectángulos siempre armónicos no en todos los casos hay una saturación de los colores primarios por ejemplo que este ejemplo que vemos a la derecha y como se dijo antes los rectángulos blancos es decir el no color cada vez empiezan a ser protagonistas más importantes sobre todo a partir de 1922 en la cual vemos estas dos composiciones donde los grandes protagonistas son precisamente los cuadrados sin color para Mondrian el blanco es la ausencia de color y el negro es la total llenura de saturación en 1925 se publican sus trabajos en Alemania gracias a la Bauhaus por esta misma época inicia una poco afortunada etapa en la que se inmiscuye en el diseño arquitectónico en buena parte para tratar de invalidar las ideas de Van Doesburg que pues ya habíamos visto que habían roto entre ellos pero Mondrian se volvió acérrimo enemigo de Van Doesburg en algunas de sus obras Mondrian también como siempre está en evolución se permite experimentar con el plano el plano soporte es decir el formato girado siempre en un ángulo de 45 grados que es la diagonal perfecta del cuadrado pero manteniendo el orden ortogonal siempre dentro de la composición el objetivo de estas variaciones es establecer un orden inmutable en lo que se refiere a los elementos contenidos en el cuadro es decir en la composición y así independizar el orden intrínseco de su contexto no importa si es ortogonal es decir a 90 grados horizontal y vertical o girado 45 grados la temática y la composición es la misma no importa el formato Mondrian a diferencia de otros vanguardistas se sustentaba no solo en una postura estética sino también en una ética de cambio de proyección y evolución del espíritu del ser humano en el cual el arte es el espejo en el que se refleja esto tiene mucho que ver con sus conceptos epistemológicos por ello más adelante preconizó el fin inminente del arte ante la desaparición de los modelos ideales que representaba al convertirse estos en la esencia misma del ser evolucionado espiritualmente el arte era para él solamente un medio para alcanzar el estadio final que era puramente espiritual por ello no podía concebir un espacio impreciso e ilimitado como vimos hace un momento aunque lo aceptó finalmente sino más bien un espacio inmutable regido en su totalidad por un orden infinito y matemático el uso de los rectángulos armónicos y la proporción áurea en sus composiciones para obtener la armonía pura demuestra esta tesis y lo acerca a sus antecesores herméticos desde pitágoras hasta los neoplatónicos del renacimiento el resultado es que cada obra representa como ya había afirmado antes un cosmos cosmos significa orden una referencia al principio activo universal y una ventana que permite visualizar la simpleza de la armonía pura es decir el contenido de estas obras de estas composiciones va mucho más allá de lo meramente visual de lo meramente tangible por eso todos esos revivals que mencioné al principio que se han hecho de Mondrian en general fracasan y pasan de moda enseguida porque solo contemplan los aspectos puramente digamos formales los más exteriores los más superficiales eso es como aquel que me mencioné hace un momento que me dijo que uno vea un cuadro de Mondrian y ya los vio todos no todos estos son muy diferentes entre sí representando ideas que son más universales más generales en ese sentido Mondrian se acerca mucho y fíjense bien en lo que voy a decir a las pretensiones de algunos de los artistas del renacimiento en cuanto al contenido universal expresado a través de la matemática pura y las relaciones armónicas en sus obras en los inicios de los años 30 siempre con Mondrian en París Mondrian era reconocido como un exponente sobresaliente de la abstracción parisina aunque alejado de los círculos artísticos en boga por entonces como el grupo de los surrealistas con quienes no tenía ninguna coincidencia en 1932 recibió un homenaje en su exposición en el Stedelijk Museum de Amsterdam trató de publicar esta vez sin éxito un nuevo libro de teoría del arte que se llamaba El arte nuevo la vida nueva la cultura de las relaciones puras donde exponía sus nuevas ideas y hallazgos la última etapa en París está marcada por cuadros en los cuales duplica o triplica las líneas negras características de su obra creando con ellas relaciones espaciales más complejas que antes aquí vemos un ejemplo en este cuadro a la derecha donde prácticamente ya el blanco lo domina todo y las líneas sobre todo las tres que vemos a la derecha reiteran el contenido solo hay un rectángulo azul las líneas duplicadas o a veces triplicadas generan ritmos reiterados y se imponen a los campos blancos o de color como elementos que generan mayor interés de percepción por medio de estas líneas dobles o triples retorna de alguna manera a ciertos elementos que había descubierto en su primera estancia parisina y a los años pasados en Holanda durante la primera guerra mundial las tramas de líneas negras como los elementos que establecen el orden compositivo pero esta vez ordenadas en retículas irregulares basadas en distintos módulos se libera así de la fuerza generativa que los campos blancos y de colores habían ganado en su obra anterior en detrimento de las retículas lineales la línea entonces vuelve a ser el protagonista principal de sus composiciones bueno en esta nueva etapa se concentra Mondrian aunque en Europa en ese momento hay una amenaza que empieza a surgir desde mediados de los años 30 la amenaza de los totalitarismos que preconizan una guerra que parecía inminente ante este ominoso panorama Mondrian se marchó de París en 1938 huyendo de la posible guerra que vendría y se estableció en Londres en casa de los artistas amigos suyos Ben Nicholson y Barbara Hepworth permaneció allí hasta septiembre de 1940 a todo esto la guerra inició en el 39 y en septiembre de 1940 ya en plena guerra una bomba cayó cerca de su casa y entonces se marchó huyendo a lo más lejos que pudo al otro lado del océano ahora se fue a Nueva York en Inglaterra inició una serie de nuevas obras que no pudo concluir y se las llevó a Nueva York Mondrian seguramente estaba convencido de que en la ciudad estadounidense encontraría un ambiente tranquilo que era esencial para él y propicio para seguir desarrollando su arte Mondrian escapaba de todo aquello que tuviera que ver con agitación y sobre todo guerra conflicto etcétera además él se había hecho muy aficionado desde los años 20 en París a la música del jazz como se desarrollaba en esa época y se dio cuenta que en Nueva York estaban los mejores lugares para escuchar y bailar esta música entonces él feliz dijo voy a encontrar en Nueva York el lugar ideal para poder trabajar y disfrutar de esto vean ustedes que contradicción pero como todo ser humano Mondrian era contradictorio de ser un místico que buscaba la pureza espiritual a ser aficionado a la música del jazz de aquella época pues es una contradicción pero eso es lo que hace a todo ser humano ser lo que es es decir las contradicciones le ayudó a instalarse su amigo Harry Holzman crítico y también artista quien lo había visitado en París unos años antes se afilió a una asociación de artistas la American Abstract Artist y tomó parte en numerosas exposiciones en Nueva York se le reconoce su trayectoria y se relaciona con la élite del mundo artístico incluidos algunos jóvenes pintores norteamericanos entre ellos Archile Gorky Jackson Pollock y su cuaterráneo también nacido en Holanda William de Kooning todos ellos iniciadores en esa época del nuevo movimiento abstracto que luego se llamaría expresionismo abstracto pero el ambiente artístico de Nueva York si bien era por ese entonces proclive a aceptar el lenguaje vanguardista europeo entre cierta clase de crítica y artistas entre el público en general no era así a los artistas emigrantes les era muy difícil lograr colocarse en las galerías y Mondrian no fue la excepción ante las carencias económicas que empezó a padecer empleó un viejo recurso que ya había utilizado en sus primeros tiempos en París empezó a pintar pequeños y coloristas cuadros de flores que fueron muy bien aceptados por el público con este pequeño respaldo económico pudo seguir adelante en las investigaciones acerca de su lenguaje artístico siempre en evolución aquí a la derecha vemos una de sus representaciones de flores hecha en sus tiempos parisinos en 1910 más o menos con esta misma temática y plástica pintaba estas composiciones con flores que lograba vender colocarlos muy bien entre el público y eso le permitía sobrevivir otra vez encontramos un contraste uno pensaría que el artista que busca la pureza siempre va a seguir su camino no Mondrian podía aceptar esto en este caso con un fin práctico bueno y empieza a variar otra vez su trayectoria ya desde su estancia en Londres empezó a experimentar abandonando las líneas negras y empezó a experimentar con líneas de colores suplantando a sus líneas negras características quizás dedujo que las prominentes líneas negras que se repetían generaban composiciones que se empezaban a volver monótonas en relación al interés cromático que generaban antes sus campos pintados de colores primarios quizás intuyó que las líneas negras lo llevarían de nuevo al callejón sin salida que se expresó a través del cuadro que ya vimos antes el rombo con líneas grises y emprendió una nueva búsqueda ya había sorprendido a todo el mundo del arte cuando pintó este cuadro que vemos a la derecha la composición con líneas amarillas en 1932 sobre todo porque fue hecho como un encargo para que representara su posición artística en una exposición parisina en su momento composición con líneas amarillas fue solo un anticipo aislado de lo que empezaría a experimentar ocho años más tarde en Nueva York y que fue bueno en este cuadro que vemos aquí a la derecha se llama New York New York pintado entre 1941 y 42 utiliza líneas negras combinadas con líneas de colores rojo azul y amarillo sobre un fondo blanco se advierte que las líneas negras están detrás de las líneas de colores como una superposición de tramas como una superposición de layers diríamos y evidentemente es una obra de transición en la cual se entrevé la precaución de Mondrian por no abandonar los patrones que utilizaba comúnmente hasta entonces pero aquí hay un elemento muy importante el campo de color prácticamente desapareció ahora es una composición o predomina una composición a base solamente de líneas en este caso como dije hace un momento en diversas tramas sobrepuestas al menos hay dos planos en este cuadro esto lo llevó a la experiencia de la serie que pintaría o que se pretendió empezar a pintar en esa época que era la de New York City por esa época también encontró cintas de papel que se pegaba que se podían pegar que acababan de salir al mercado y eran papeles de distintos colores y se lanzó con entusiasmo a experimentar con ellas esto le permitía ir organizando sus composiciones la gran ventaja de las cintas es que puede pegarlas y despegarlas según se requiera en su estudio y permiten realizar combinaciones y desplazamientos diversos hasta obtener el resultado final deseado abandonando cualquier reticencia realiza la serie que acabo de mencionar New York City en la cual abandona definitivamente las líneas negras y se concentra exclusivamente en las líneas de cintas de colores primarios pegadas sobre un fondo blanco este es el único que alcanzó a hacer esa serie el New York City 1 de 1942 pero también empezó a variar es decir sobre la trama de líneas empezó a combinar otros aspectos la obra más importante de este periodo de Nueva York de Mondrian sin duda es esta Broadway Boogie Woogie realizada en 1942 43 el título hace alusión directa a las revistas musicales de los teatros de Broadway y a la música bailable de moda por ese tiempo el Boogie Woogie esta composición otra vez en ella encontramos la trama de las líneas de color en este caso las líneas todas son amarillas pero tienen superpuestos mínimos campos de color todos ellos cuadrados sobre la propia línea y los rectángulos que se salen de las líneas aquí como parecería que Mondrian solamente con las líneas no se queda satisfecho necesita volver a utilizar campos de color pero expresados de la forma más minimalista posible siempre sobre este fondo blanco transparente en su estudio de Nueva York ahora hoy día pues desde hace muchos años convertido en museo descansa sobre un caballete ahí se puede ver el Victory Boogie Woogie su último cuadro que al parecer dejó inacabado la declaración que había realizado con el Broadway Boogie Woogie el cuadro que acabamos de ver anteriormente aquí se amplía como en una enorme caja de resonancia la línea se ha desmaterializado suplantada por pequeños campos de colores primarios y algunos grises los campos de diversos tamaños se funden uno con otro en una trama que aunque persiste ortogonal se convierte en una red de cuadrados y rectángulos que juegan entre sí y carecen del límite impuesto por el orden reticular Victory Boogie Woogie anuncia no sólo el inminente fin de la espantosa guerra que se estaba desarrollando más allá del mar tanto en Europa como en el Pacífico sino también el nuevo derrotero que Mondrian emprendía a los 72 años rebosante de vida y también de color pero en 1944 el primero de febrero Mondrian murió repentinamente ¿por qué? porque no se cuidó un fuerte resfriado que tuvo se le convirtió en pulmonía y al cabo de unos cuantos días falleció en esta época pues todavía los antibióticos no habían aparecido en el mercado su fallecimiento fue un suceso que pasó casi inadvertido en su momento excepto entre sus amigos y conocidos artistas y críticos de arte en sus últimos pasos al sepulcro fue acompañado por unos cuantos amigos y admiradores que al igual que él eran artistas y también por otros compañeros del exilio en la ciudad de Nueva York en pleno invierno su legado está a la vista como uno de los más grandes artistas del siglo XX y su influencia sobre todo en el diseño es innegable este fue el último autorretrato que hizo de sí mismo en 1942 experimentando siempre con la línea negra ahora tratando de hacer un cuadro figurativo pero esto era un arte que él lo hacía al margen de su búsqueda principal su testamento entonces queda fijado en esta obra que en cierto modo expresa una síntesis de todas las búsquedas que había venido realizando y sus hallazgos que mantuvo constantes a partir de la segunda década del siglo XX aquí se resumen prácticamente más de 30 años de experiencia de búsqueda y de hallazgos sobresalientes y de ahí bueno su legado Mondrian permaneció más o menos desconocido hasta que fue en los años 50 revitalizado por críticos como Clement Greenberg críticos neoyorquinos que volvieron a realzar la obra de Mondrian y ponerla en su justa dimensión y hoy día sus obras se encuentran en algunos de los más importantes museos del mundo en importantes colecciones etcétera y sin duda es reconocido sobre todo por la crítica como uno de los más grandes artistas del siglo XX en cambio entre el público no es tan popular como si lo son otros artistas pero esto no le resta a él ningún mérito es un personaje entonces como hemos visto complejo en el fondo un místico su búsqueda de la pureza era una búsqueda de lo absoluto que probablemente lo encontró después de morir se encontró con el absoluto que él buscaba bueno con esto terminamos entonces la conferencia espero que haya sido satisfactoria muchas gracias gracias